Cuba Información ¿Cómo se incentiva, a partir de la pregunta genérica del tema, ¿cómo se incentiva a artistas y escritores en Cuba, a margen del dinero, en un marco de un país socialista? Hablo, por ejemplo, del Instituto Cubano de Arte y la Industria Cinematográfica, hablo de Casa de las Américas, hablo, sobre todo y quizás después podemos hablar de nuevo, sobre la campaña de alfabetización, hablo de la creación en 1962 de la Escuela Nacional de Arte, un elemento fundamental también para la política cultural de la revolución, de la creación en 1961 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que, bueno, a la larga conformaron el sistema institucional de la cultura de Cuba. Una institución que ha sido objeto, o sea, un sistema que ha sido objeto en los últimos tiempos de incognados ataques, porque yo creo que mucho tiene que ver con la realización de las transformaciones culturales que tuvieron lugar en el país. No fueron frutos sólo de la cultura artística, no, porque junto a ellos tuvieron lugar importantísimas transformaciones económicas, sociales, todas esas cosas, ¿no? La reforma agraria, las tierras a los campesinos, el garantizar el acceso a la educación y a la salud para las grandes mayorías. Yo creo que todas esas cosas, conjuntamente con los esfuerzos específicos en el campo de la cultura que pudiéramos llamar artística, pusieron en marcha transformaciones culturales, que en mi opinión han garantizado que una mayor cohesión social, una presencia importante de valores espirituales en el ideal de felicidad y de realización humana de los cubanos a lo largo del tiempo. O sea, no quiere decir que no haya habido o no haya aún altas y bajas. Vivimos tiempos muy difíciles. Y propiciaron la presencia, en mi opinión, la presencia en nuestra identidad cultural, que es responsable, creo yo también, de una buena parte de esa capacidad de resiliencia, como se dice ahora, que ha mostrado el pueblo cubano, de valores como prevalencia del interés colectivo, de solidaridad, de repudio al egoísmo y sobre todo, sobre todo, creo yo, de unidad. Ha sido un elemento clave, nos promició nuestra identidad cultural una cohesión social. Los artistas, yo creo que forman parte de ese pueblo y expresan también, creo yo, esos rasgos de la identidad cultural de la nación, esa generosidad, ese tener en cuenta el interés colectivo, ese oponerse al egoísmo y al individualismo, está presente, en mi opinión, también en la labor de los artistas. Y por eso son muchas veces convocados. De esta experiencia personal puedo hablar porque cuando la Fundación convoca, lo único que puedo ofrecerles a los artistas cubanos es actuar para recordar a Guillén, para enaltecer a Guillén. Y acuden. Y eso nos cuesta un centavo. Es así ya mi experiencia personal. Sea Marta, que ha estado, o Tony Ávila, o la orquesta de José Luis Cortés, los que sean, los que sean, realmente acuden, se sienten parte de eso a lo que lo convocamos. Yo creo que eso ha sido de los elementos que ha influido en respuesta a tu pregunta. Yo pienso que lo que dice Nicolásito es cierto, pero también en Cuba existe una ley de derechos de autor que protege a nuestros autores. Entonces, de alguna forma ellos también están protegidos para cobrar el derecho de autor literario, el derecho de autor por las canciones que se pasan en la radio, o conciertos que dan nuestros artistas, porque también es necesario protegerlos de alguna manera. Y lo que sí no llega a ser la actividad fundamental, sobre todo en el tema del libro. Los que han visitado Cuba y han podido comprar libros, pueden ver que el precio del libro es simbólico, realmente es un subsidio del Estado para poder hacer llegar a la población y que puedan comprar ese libro, porque lo más importante para nosotros es promover la obra, que la población conozca a nuestros autores, fomentar la lectura a los más jóvenes. Pero al final la cultura pasa también a veces por un proceso mercantil que nosotros debemos, de alguna forma, proteger a nuestros artistas también. Yo siempre a veces digo que en Cuba, donde vivo, donde nací, y que la revolución también, vamos a ver, porque viví yo cuando triunfaba la revolución, yo tenía cinco añitos, cinco añitos, y ahí empezó, como yo digo, mi vida. He cumplido mis sueños, mis sueños los he cumplido, pero todo esto, tras el triunfo de la revolución, todas esas transformaciones que hubo en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra cultura. Lo que dice Nicolás también, la creación de las escuelas de arte, la oportunidad de poder estudiar la carrera del arte que tú quisieras, sin tener que pagar la carrera, sin tener que pagar la carrera, para el pueblo, lo único que tenía que tener la vocación para eso, para que no resultara después algo feo, no vamos a hablar que después salieran artistas mediocres, sino que se le dio oportunidad a todos los jóvenes, digo yo, en ese momento, y a todo el pueblo, porque eso fue como la primera batalla cultural cubana fue la alfabetización. Nos enseñaron a todos a leer y a escribir y a pensar además, y a pensar además. Entonces, al darnos la oportunidad esta de poder participar en todo este proceso de la enseñanza artística en nuestro sistema socialista, las oportunidades llovían, por supuesto, el que tenía la vocación, voy a ponerme en mi caso, y en mi caso puedo hacer la historia, somos tres hermanas, mi mamá nunca hizo diferencia entre ninguna, y nos dio la oportunidad, mi madre, de que pudiéramos estudiar las tres. Ahora, mi hermana más chiquita no le gustaba, se separó, y fue a parar en la escuela de ciencias, a la Lenin, a él le gustaban las ciencias, bueno, pero nosotros las que quedábamos, mi hermana y mi otra hermana y yo, sí estudiamos la música. Mi generación tuvo esa, mi generación y todas las generaciones a partir del 59, todas las generaciones a partir del 59, tuvimos esa oportunidad de que ser hijos de mi familia, pobre, humilde, mi padre era mecánico, mecánico automotriz, mi madre era mujer de casa, tuvimos la oportunidad esa, de que a mi hermana más chiquita no le gustara la música y se fuera para la Lenin, la escuela que es especializada en ciencias exactas, allá en la isla. Y la música, nos presentamos a las pruebas, cuando digo música, puedo hablar de artes escénicas, puedo hablar de artes plásticas, puedo hablar de todas esas ramas que tiene el arte, que es el arte. Y hoy teníamos esa posibilidad de empezar a estudiar una carrera donde además, ni un centavo mis padres y los de mis compañeros tuvimos que pagar. Además, que me dieron un instrumento, yo no tenía, yo no tenía la guitarra, la guitarra siempre es un instrumento, como sabemos, que es un instrumento caro. Me lo dio el Estado, me lo dio la escuela para que yo me desarrollara y yo, cuando digo yo, estoy hablando de una generación, de todas las generaciones de cubanos y cubanas que hemos aprendido una carrera artística. Y entonces, ahí te desarrollas, estudias y después decides qué vas a hacer, si vas a hacer, en mi caso, guitarrista clásica o me va a gustar, tiene lo que me gusta, la trova, la canción, que también me dieron la oportunidad de escoger, de escoger dentro de la enseñanza, dentro de la enseñanza escoger a qué me iba a dedicar. Yo estudié la guitarra clásica, pero para mí la clásica, me grabé de guitarra clásica, hice un concierto y todo, pero no me, no me acababa de, como dice, de cuajar en el alma. Y viví el proceso hermoso del surgimiento de la nueva trova cubana. En esos años ya había un movimiento, había jóvenes, muchos jóvenes, bueno, vamos a hablar de unos cuantos, no eran muchos, era Silvio, Pablo, no sé, Vicente, por allá andaba, por el oriente andaba Autoblanca y otros trovadores haciendo cosas diferentes, cosas identificadas con lo que estábamos viviendo en aquel momento, lo que se ve, lo que se, la creación de las escuelas de, de, en el campo, las escuelas del campo y todo eso fue creando un movimiento musical, cultural en general que ha dado y ha resultado ser una cultura, podríamos decir una cultura que nos permite una defensa, una defensa que viene desde dentro de nosotros, defender, porque estamos defendiendo una historia, en ese sentido estamos defendiendo una historia, empezamos a conocer, empezamos a aprender cosas nuevas, la revolución es un fenómeno que apareció con sus cosas nuevas, el tratamiento, el cambio del tratamiento a la mujer, a la mujer, muchas cosas se plantearon y todo eso ha creado una cultura en nuestro pueblo y en nuestros artistas de una fortaleza inmensa, lo digo porque, a ver, cuántas historias no hay de músicos cubanos, no aquí solo en España, en el mundo entero, te encuentras a personalidades o gente de la calle, gente de cualquier país que te con una, te habla de, no sé, de Omar Apotuondo y Omar ha nacido a tal fecha y Omar a este y yo dije bueno, mira que bien como saben de la música cubana y entonces a eso me quiero referir yo también como dijiste se han creado instituciones está la unión de escritores y artistas de Cuba donde ahí hay una membresía ahí usted puede presentar su opción para entrar en las asociaciones que tiene la unión de escritores y artistas de Cuba ahí tiene la asociación de músicos está la asociación de artes escénicas está la asociación de artes plásticas está la asociación de cine radio y televisión y está la de escritores la de escritores cada una tiene su 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 estructura estructura y ahí siempre decimos que ahí está la vanguardia artística cubana ahí se encuentra y como dijo también Nicolásito ahí nosotros lo que damos y brindamos son espacios para que esos miembros de la unión puedan llevar sus proyectos puedan presentar sus proyectos puedan debatir sus proyectos y la unión en este momento es como se dice es la el escudo como escudo y espada de la nación como sabéis todos la guerra cultural es un tema central en el control de los países y una de ellas lo que puede ser la situación político-idual o sea como conseguir a través de la cultura que un país acabe pensando en lo que el país del frente quiere dicho así a grosso modo y si hay un gobierno que intenta influir y que sabe que la cultura es un elemento importante a controlar es Estados Unidos unido a eso claro el bloqueo que existe en Cuba lo que hace es que mucha gente crea que lo que está fuera puede ser ya no sé si mejor pero interesante como para acceder a ello frente a lo que tiene la ciudad ¿qué alternativas hay a la hegemonía? porque acaba siendo una hegemonía capitalista la que hay fuera frente a la cultura que existe en Cuba se habló de la campaña de alfabetización y como dije también ahí partimos se alfabetizó a todo el pueblo para que aprendiera a leer y también para que también aprendiera a seleccionar el enemigo es muy fuerte hay que partir de ahí el enemigo es fuerte por todo el mecanismo que maneja por todo ese dinero que tiene que puede invertir en lo que ellos les dé la gana y yo a mi entender a mi entender nosotros los cubanos los cubanos tenemos herramientas para enfrentar esas herramientas humanas porque a veces es demasiado la técnica que no la tenemos es demasiado el bombardeo de las maneras que ellos tienen porque vamos a hablar de los grandes escenarios todo eso ese engranaje comercial que ellos arman que uno que cubano teniendo artistas con esa proyección con esa gran proyección artística no puedan proyectarse porque ellos tienen unos mecanismos tenemos estamos ahí estamos con nuestra cultura ahí luchando pero ellos tienen a veces mecanismos nosotros tenemos como decían esta mañana en la conferencia de Rosa Miriam Elizal de Pascual Serrano Ignacio Ramonet que existe muchas formas de una guerra comunicacional contra Cuba y que eso hoy está nos está afectando en la cultura fundamentalmente porque ellos saben que la cultura es uno de los logros de la revolución la mejor forma que nosotros tenemos de enfrentar eso haciendo lo que sabemos hacer seguir defendiendo la cultura en el sistema editorial del libro nosotros seguimos publicando a nuestros autores promoviendo la cultura cubana defendiendo bueno nuestros ideales pero también defendiendo a nuestros autores publicando la literatura infantil la literatura la novela y promoviendo sobre todo nuestros autores en el exterior yo pienso que es una guerra que viene desde hace tiempo no es nueva no es nada nuevo lo único nuevo son las formas de hacerla y que nosotros estamos preparados culturalmente para poder enfrentarla el propósito el propósito de lograr la economía cultural en el caso del gran hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica no me llamarlo por su nombre y apellido no se reduce a Cuba Estados Unidos está logrando tratando de lograr hegemonía cultural en el mundo en el mundo entero España también si lograran que ustedes prefirieran los hot dogs y la coca cola al jamón ibérico y el vino de Rivera del Duero están liquidados ¿no? entonces por ahí va por ahí va va realmente va realmente por ahí la pretensión y tienen en esto un largo entrenamiento tienen en esto un larguísimo entrenamiento en el año 96 creo que fue el diario de New York Times comenzó a publicar una serie de reportajes en los que hablaba de la guerra fría cultural como durante el periodo de la guerra fría la agencia central de inteligencia o sea de 1947 había puesto en marcha un programa para intentar lograr la hegemonía cultural y evitar la propagación del comunismo en un momento en que luego de la segunda guerra mundial y del papel realmente destacado que había tenido la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la derrota del nazismo pues propiciaba simpatía y uno de los grandes intereses de Estados Unidos era evitar que esa simpatía fueran más ¿no? y se creó una cosa que se llamó el Congreso por la Libertad Cultural que tuvo una vigencia bastante larga y a la que lograron atraer un conjunto de intelectuales que habían sido porque eso provocaron a las intelectuales de izquierda o sea se empeñaron en atraer a intelectuales de izquierda como Alfred Koeffler Isaiah Berli un grupo de importantes figuras con mucha prestigio mucha autoridad y comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero para que estas personas que estaban desencantadas con la implementación de la vida del socialismo y la URSS o el tal nadie simpatizaba con eso realmente no se debía simpatizar con las cosas que ahí ocurrieron pues lograran convertirse en la visión dominante esta gente que tenía autoridad prestigio intelectual al atacar el socialismo que tenía lugar en la Unión Soviética estaban a la vez promoviendo la visión del mundo del modo de vida americana eso después dio lugar a un libro muy interesante yo se lo recomiendo de un autor llamado Francis de Stoner Saunders que se llama justamente así exactamente la CIA y la guerra fría cultural es un excelente es un excelente texto donde aparecen minuciosamente detallados hasta las partidas tantos cientos de miles de dólares para financiar esto para financiar becas financiar premios financiar todas esas todas esas cosas así que tienen una larguísima experiencia y su ambición va mucho más allá de Cuba a Cuba les duele sabemos decía el texto de David Cuba duele Cuba duele que Cuba no se haya sometido Cuba no no haya entregado su independencia y su soberanía a las presiones a las presiones del imperio y yo creo que entre los tantos méritos que habría que atribuirle al comandante en jefe el mérito de habernos sostenido frente al imperio más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad sería mérito suficiente para quedar ahí para la posteridad el nombre de Fidel entonces ¿qué hacemos? bueno hay que aferrarse a las identidades culturales y esa visión de la necesidad de aferrarse a las identidades culturales para evitar la consecución de los propósitos de hemonía cultural que se veían desde hace mucho tiempo no es nada nuevo desde el año 82 Amadou Matarembou entonces director general de la UNESCO alentaba ya de esos intentos y Matarembou no era marxista ni era un líder comunista ni nada de eso pero se rescataba del afán por uniformar por la cultura y la cultura es todo al final compañeros la cultura bueno pues ¿qué les voy a decir? es prácticamente todo nada capa realmente a la cultura y la otra cosa que yo creo que estamos haciendo una es la preservación de la identidad cultural inclusive hasta el nivel de comunidades hasta el nivel de comunidades o sea el país ha tomado conciencia de que una de las fortalezas es preservar nuestra identidad pero incluso al nivel de las comunidades estamos tratando de alentar y defender las identidades en las comunidades y la otra cosa que yo creo que nos puede ayudar mucho es la participación entonces yo creo que ahí también estamos haciendo un esfuerzo por incrementar porque cada vez más las masas las de pueblo sean realmente protagonistas de lo que ocurre de lo que ocurre en el país quizás debemos haber comenzado antes bueno un aprendizaje Fidel en algún momento dijo que quizás el gran error había sido creer que alguien sabía que cosa era el socialismo en algún momento nos enteramos de que no no era así realmente nadie lo sabía estamos en un proceso de aprendizaje y uno de los rasgos yo creo que caracteriza esos aprendizajes que hemos tenido es que hay que potenciar al máximo la participación de la gente simple y llana que la gente tenga la capacidad de decidir sobre los asuntos que son realmente relevantes para su vida entonces entre preservar las identidades culturales e incrementar la participación yo creo que por ahí podría ir un camino que estamos transitando para defendernos del gran ejemón yo como siempre digo y como decimos en Cuba cada cual tiene derecho a escoger su vida lo que hay que pensar mucho porque algunos no voy a decir la totalidad de los artistas pero en la mayoría primero tienen que empezar o empezar a buscarse a ver como la empiezan una vida artística fuera de Cuba de una manera otra está en la invitación que te hacen a esos lugares siempre que tú hables mal de Cuba ahí se te abren las puertas del mundo las puertas del mundo ahí se abren cuando tú empiezas a a hablar de que que la bueno que la revolución es un fracaso que si el sistema no funciona que si el Estado tampoco y ahí eso es ya ahí tienes seguro una entrada a esos escenarios otros no otros vamos a ir resistiendo otros estamos resistiendo ahí resistiremos también primero porque tenemos un pensamiento no digo que los demás no lo hayan tenido pero bueno flaqueamos se la afloramos las piernas es así el ser humano un poco complicado el ser humano es complicado y como siempre digo y respeto yo siempre tienen derecho a escoger el camino pero pero yo creo que el camino el camino no es un camino digno no es para nada un camino digno porque toda esa gente ahora son algunos que se van quedando ahora y llegan a Miami entonces hablan y bam bam estudiaron en las escuelas de artes de música de Cuba y tienen una formación donde quiera que llegan se siente que son cubanos por la formación por no sé miles de cosas miles de cosas pero ahí está como digo como se dice la dignidad del hombre el compromiso del hombre o la mujer también vamos a hablar ya de la mujer también esa es una de las maneras que ellos tienen de captar de captar artistas en nuestro país hay gente que ha rechazado fortunas así otra no otra está donde tenemos que estar donde tenemos que estar yo creo que lo que dice Marta es cierto y últimamente la música es donde más lo hemos visto y no es por gusto porque también la música es como le llega más a grandes masas y es donde han dedicado bastante dinero en el último tiempo con videoclip bastante llamativo que se ve que llevan bastante presupuesto en el mundo de los escritores tal vez es un poco más no es que no pasa pasa también pero como llega de otra forma a un buen número de la población también es un poquito más suave pero también nos ha pasado y hemos perdido grandes escritores no grandes no grandes escritores pero algunos escritores que forman parte de nuestros catálogos entonces nosotros también pero combatirlo de alguna manera yo no creo que sea hoy una forma tan fácil de hacerlo porque realmente nosotros les ofrecemos lo que tenemos pero cuando salimos fuera de Cuba también vemos que no es fácil publicar y a veces en Cuba existen unas condiciones para poder publicar un libro que en otro país no están desde bueno como empezaron hablando también la revolución fue el principal fenómeno cultural después viene la creación de estas instituciones en Cuba se crea la imprenta el 31 de marzo de 1959 dirigida por Alejo Carpentier esto ya era un salto muy grande la gente veía esto de repente bajar de las sierras que no se imaginaban que pudieran tener esta cultura o estas inquietudes después la campaña de alfabetización por supuesto es la base de todos estos procesos culturales nosotros aparece la creación del libro en el año 67 con 7 editoriales nacionales en el momento en este momento ya tenemos más de 182 sellos editoriales esto con diversas publicaciones tenemos además publicamos en el año de 800 a 1000 novedades con 2,5 millones de ejemplares una de las editoriales más jóvenes que tenemos es el Fence Mayá que va dedicada fundamentalmente a promover en dibujar y rescatar la obra de Nicolás Guillén nuestro poeta nacional entonces esta es la única forma que nosotros tenemos de defender y atraer a nuestros autores que siguen publicando en Cuba les gusta publicar en Cuba en nuestras editoriales que siguen siendo prestigiosas y muchos de estos escritores que salen después al exterior es como dice Marta han sido formados en nuestras editoriales en nuestros talleres literarios y esto les ha dado su quehacer y aunque hagan su vida fuera de Cuba nosotros a veces no es que una gente quiera hacer su vida fuera de Cuba sino es la proyección que tiene después hacia el lugar que te formó y que te ha dado toda la educación que tú tienes otro proceso que también hemos visto en Cuba es la formación de los públicos nosotros tenemos todas estas instituciones culturales pero también existen porque existe un público que lo consume un público que siempre está atento podemos ver la Feria del Libro que es el evento cultural más importante que se da en La Habana con permiso de los músicos que podrán decir pero la Feria del Libro con su sede en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña recibe y la su sede desde La Habana recibe más de un millón de personas que vienen con la familia es una fiesta cultural donde integramos todas las manifestaciones del arte todas las manifestaciones de la cultura entonces todo esto lo podemos hacer porque tenemos una reposición que nos espalda unas instituciones culturales que nos espalda y un pueblo que está ahí para participar con nosotros porque si no fuera imposible no sé se puede hablar de cultura del pueblo de los Estados Unidos yo creo que sí si nos atenemos a la definición que de cultura dio la conferencia mundial sobre políticas culturales de 1982 celebrada en México que ahora recientemente se celebró otra para conmemorar los 40 años sí es cultura también una cultura en la que tienen una gran fuerza una gran presencia valores negativos o le podemos llamar antivalores si usted me pregunta cuál es el gran logro de la élite en Estados Unidos yo le diría que es la cultura que han logrado sembrar en una gran parte de la población de ese país es una cultura también sí desde mi punto de vista deja mucho que desear porque es una cultura que ha al estar basada al tener como elemento central la persecución de la ganancia que es lo que ha caracterizado a esa esa cultura y una pretendida libertad individual que al final lo que ha hecho es estimular y se acerbar hasta límite inenarrable el individualismo en un país en donde por ejemplo por ejemplo matan 20 niños en una escuela y después es imposible ni siquiera intentar ejercer algún tipo de control sobre las armas porque no se puede no se pueda ni siquiera avanzar un poco en alguna legislación que le ponga control a eso porque en la cultura de ese pueblo el político que tome partido al lado de esa idea es un perdedor en las elecciones entonces yo diría que esa cultura que está en una parte no en todo el pueblo norteamericano y mucha gente valiosa en el pueblo norteamericano como en todas partes pero en una gran parte del pueblo norteamericano hay una cultura preñada de valores negativos valores que ponen en riesgo si esa cultura se hiciera en algún momento prevalente si lograran la hegemonía a que aspiran estamos condenados como como género vamos a desaparecer vamos a desaparecer pero es cultura no por eso yo creo que se ha utilizado el término guerra cultural o sea cual es el afán último de Negemon bueno que su cultura sea la que prevalezca sea la que generalice en el mundo que seamos como ellos Dios no es libre no de que seamos como ellos porque eso significaría el final una de las grandes fortalezas del capitalismo es su capacidad similar o sea no solo no solo anulan sino pueden anular asimilan yo tengo la idea de que algunos artistas realmente importantes que en su momento fueron paradigmas del compromiso social poco a poco fueron siendo asimilados y el nombre si no me va a decir porque no lo voy a decir yo si puedo decir que en Cuba los artistas son justamente privilegiados cuando digo justamente privilegiados quiero decir que por lo general el nivel de vida de los artistas sean de la plástica sean del cine sean de la música es mayor que el de resto de la población pero la población lo ve con respeto o sea jamás he escuchado a la gente hablar mal porque no sé Choco por ejemplo que es un pintor un gran pintor cubano hermano mío iba mejor que otra gente la gente lo acepta lo reconoce esos artistas que se fueron vivían en Cuba como príncipes como príncipes tanto de seme de seme bueno como gente de zona como Leoni Torres que ahora dice que para él es un paradigma Willy Chirino Willy Chirino vivían como príncipes porque justamente por las condiciones económicas en que mi país ha vivido los ingresos que ellos lograban porque una buena parte de su actividad tenía trascendencia actuaban en el extranjero y luego se beneficiaban de lo que la sociedad socialista tenía para repartir entre nosotros o sea podían ganar 50 mil dólares en una gira pero cuando regresaban al país igual si necesitaban hacer un trasplante de corazón pues no le costaba nada como no le cuesta a ningún cubano nada puede garantizar que eso no pase nada puede garantizar que eso no vaya a ocurrir pero si tenemos el deber de hacer cada vez mejor nuestro trabajo las instituciones culturales tienen que perfeccionar su trabajo tener cada vez un diálogo más estrecho de mayor confianza de mayor confianza mutua con los artistas y los creadores tenemos que incrementar cada vez más de la libertad creativa de nuestros artistas eso es lo que nosotros podemos hacer hacerlo bien lo que tenemos que hacer pero aunque lo hagamos bien no garantiza que no vuelva a pasar eso pero si tenemos la obligación de hacerlo mejor y ese es un empeño en el que estamos también involucrados involucrados las condiciones económicas de la sociedad cubana favorecen ahora muchas cosas yo creo que nadie puede dudar que todo este todo este entusiasmo que han experimentado en los últimos tiempos los enemigos de la revolución cubana tiene mucho que ver con nuestras dificultades económicas que como muchos de nuestros compañeros han explicado y han dialogado con ustedes tienen mucho que ver mucho que ver con el bloqueo que es un acto genocida contra todo el pueblo cubano cuando está dirigido contra el gobierno esa es la gran mentira está dirigido contra las personas o sea lo que se quiere es que sufran las personas ¿si? y que el sufrimiento llegue a un extremo tal que provoque un estadio social es como tirar sangre en el mar donde están los tiburones ¿no? y han acudido entonces pues los tiburones han acudido a la convocatoria de las dificultades económicas por las que el país está pasando en este en este momento una parte es el bloqueo otra parte es nuestra o sea no no equivocarse no engañarse tenemos una responsabilidad importante también en las dificultades que tenemos y tenemos que trabajar más y tenemos que trabajar mejor y ser más eficientes en la producción en la organización y la realización de la producción tenemos que ser más eficientes haciendo gas y tenemos que ser más eficientes sembrando malangue yuqui boniato para garantizar la comida de eso no cabe duda ninguna pero hay una gran responsabilidad enorme responsabilidad del bloqueo y luego vino la pandemia y luego vino la pandemia que vino a grabar todo lo que estaba ya ocurriendo porque las medidas que adoptó la administración del impresentable de Donald Trump fueron quirúrgicas fueron quirúrgicas o sea fue con un bisturí analizando la economía cubana sector a sector para saber de qué manera nos podía afectar más y entonces viene viene después de eso después de 243 medidas de reforzamiento del bloqueo viene la pandemia que nos golpeó ah también puso de manifiesto yo no quería dejar de hablar de esto ¿puedo decir una cosa? ¿sí? 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 puso también de manifiesto esas fortalezas culturales de la nación bueno ustedes le dieron ayer un aplauso merecidísimo a la doctora Belinda Belinda Sánchez ellos fueron los heridos pero junto con ellos del pueblo cubano se hemos claro o sea ellos fueron la cabeza visible de esa epopeya de la nación para defenderse para defenderse de estar COF-2 pero junto con ellos del pueblo cubano había que ver había que ver las madres con los niños en brazos llevando a los ensayos clínicos eran ensayos clínicos de las vacunas que de funcionar entonces protegerían al resto de los niños del país miren la farmacéutica hoy cuando Belinda hablaba en esta misma sala de las vacunas yo decía caramba Belinda tendría que haber mencionado que nuestros ensayos clínicos se hicieron con un número mucho mayor de sujetos que los ensayos de Pfizer y Moderna y todo eso porque probablemente Pfizer y Moderna tienen que pagar tienen que pagar a los sujetos que van a formar parte de los ensayos clínicos Cuba nadie pagó era una necesidad desarrollar la vacuna y lo entendió todo el mundo incluso las madres que llevaron esos niños en los brazos confiados para probar las vacunas que nuestros científicos estaban elaborando y luego cuando se habló de vacunarse fue también la respuesta masiva ustedes saben que en muchos países civilizados y desarrollados incluyendo países de la cultísima Europa de la cultísima Europa hubo movimientos antivacunas y gente que empezó que se negó a vacunarse y no solo se negó a vacunarse sino comenzaron a formar grupos de opinión y tratar bueno eso en Cuba no pasó en la pobre y subdesarrollada Cuba eso no ocurrió eso son fortalezas que en mi modestísima opinión tienen que ver con la cultura sí puedo decir que se nos dificulta mucho la participación de Cuba en eventos internacionales claro pasa siempre en muchas ocasiones por un tema de presupuesto pero a pesar de eso tratamos de hacer un esfuerzo muy grande por participar yo hablo desde el punto de vista literario que es el que más yo trabajo hacemos un esfuerzo muy grande por participar en las ferias internacionales del libro sobre todo en América Latina ya en Europa nos cuesta un poco más pero también tenemos participación en Frankfurt donde hacemos una gestión y venta de derechos editoriales que es a lo que se dedica principalmente esta feria pero en el área ahora mismo Argentina en el mes de junio tuvo a La Habana como ciudad invitada de honor y tuvimos un intercambio muy grande de autores estos son los espacios que nosotros tratamos de aprovechar porque por supuesto el tema del bloqueo no nos permite una circulación del libro cubano fuera porque el único momento que tenemos es este espacio en las ventas en las ferias internacionales pero no estamos incluidos en estos circuitos de venta en las grandes librerías como también está limitada la entrada a Cuba y todo pasa por el tema bloqueo porque nunca tenemos forma de pago y las editoriales se cansan de hacer ese tipo de gestión con Cuba lo mismo hacia adentro que hacia afuera porque a la hora de emitir un pavo no hay un banco que nos quiera respaldar entonces es muy difícil porque hemos hablado de la guerra cultural pero todo pasa por el tema bloqueo al final y y si puede ser que que no tengamos datos pero de forma individual las redes y esta nueva forma de conectarse le ha dado a los autores cubanos la posibilidad de conectarse con editoriales extranjeras y aquí misma en España tenemos muchos autores que hoy están publicando con editoriales autores jóvenes que que a veces no son muy conocidos pero que si están publicando a la obra de Nicolás Guillendo las piden bastante para publicarla en el exterior Alejo Carpentier bueno Fidel y puede ser que los números hayan tal vez bajado en nombres que nosotros no conocemos pero de forma individual si hay muchos jóvenes que están surgiendo hoy y que están llegando a través de editoriales independientes en otros países y eso también para nosotros es interesante tal vez tendríamos que valorar hacer un estudio y ver los números en la música también yo creo que en la música pasa pasa lo mismo sobre todo en lo que va en el derecho de autor la predicción tenemos autores cubanos ahí voy a hablar de Matamoros no sé los grandes y que no se puede cobrar ese dinero ese no lo está congelado en Estados Unidos Cuba no puede los autores no pueden el autor no sé la misma Guantanamera son de la loma todas esas cosas no se pueden cobrar por el por el bloqueo por el bloqueo yo me conozco y no pueden cobrar ese dinero ahí está el bloqueo ahí está las disqueras no se le permite entrar a no ser a veces hago yo o hacemos muchos artistas que yo tengo una disquera en Cuba colibrí y yo esta vez no traje discos porque todo me cogió movida el ciclón la luz el apagón no me dio tiempo esto pero yo cada vez que vengo aquí rego mis discos y los vendo en las actividades solidarias que es que viene siendo el mercado que pero no tampoco dejan entrar la disquera para que vean como va la existiendo excelentes artistas en nuestro país excelentes músicos en nuestro país el tema de la moderna poesía fue un tema de bastante bueno dolor para todos ahora se está recuperando el inmueble como librería pero en cuanto a la producción de libro este último año por supuesto hemos tenido muchas dificultades ya veníamos con dificultades anteriores pero este último año se ha han crecido estas dificultades después de la pandemia pero los libros que iban a la moderna poesía pertenecían a un sistema cubano de impresión en el exterior y esto se suspendió era un contrato que existía entre Cuba y Colombia que era muy bueno pero bueno se suspendió por un problema de lo mismo de financiamiento de pagos de sistemas de pagos ni siquiera del dinero sobre todo de las formas de sistemas de pagos ahora en el país se está haciendo una invención en la industria poligráfica nosotros lo primero que bueno sabemos que todo lo que depende de la industria poligráfica es importado nada de esto se produce en el país y a pesar de todo el país nunca deja de comprarnos todos estos insumos que son muy caros que son bastante caros pero se respalda el plan editorial de la feria del libro y el plan editorial del sistema de educación que sobrepasa el de la feria del libro por el sistema educacional cubano pero estos dos si se siguen priorizando y existen otras formas ahora que se están experimentando que se acaba de inaugurar una librería en La Habana del fondo de cultura económica y otra librería de la editorial Ocean Sur que es otra editorial extranjera pero que publica libros de muchos autores cubanos se han especializado de ello y estas han sido las formas que se han buscado hasta el momento para tratar de contrarrestar esta falta que tenemos de la literatura que nos llegaba ahí a la moderna poesía hay otra editorial cubana que se llama Ediciones Cubanas que también está recibiendo un financiamiento directo del Ministerio de Cultura y que está imprimiendo algunos libros en el exterior nosotros pensamos que con la modernización de la de la poligrafía esto puede mejorar en la última etapa en cuanto a la censura no a ver que les puedo decir de la censura yo pienso que censura puede existir en cualquier lugar lo acaba de explicar el trovador aquí como fueron quitándole espacios pero en Cuba cada editorial tiene un sistema un consejo editorial y ellos son los que deciden qué es lo que se publica qué es lo que no se publica yo pienso que sobre todo va a primar la calidad de la obra nosotros vamos a ir siempre a la calidad y después se harán otros análisis cada editorial tiene un perfil si es de literatura infantil si es poesía tiene sus catálogos tiene sus autores y nosotros iremos publicando siempre según los intereses de nuestra población existen demandas insatisfechas existen diferentes mecanismos para saber qué es lo que quiere pasamos por una situación muy difícil de derecho de autor nosotros a veces queremos publicar autores que están en el extranjero y que son en el momento se convierten en un fenómeno literario y queremos que en Cuba esto se conozca y bueno no lo podemos hacer muchas veces por un problema de derecho de autor como contamos con otros autores que nos brindan sus derechos de forma gratuita para que pueda el libro circular en Cuba otra cosa que nos afecta mucho y que estamos tratando de también combinarlo es la literatura digital llevar a un formato digital muchos libros para como tenemos esta problemática con los insumos llevarlos a un sistema digital y también ha tenido aceptación dentro de Cuba pero a la hora de comercializar fuera de Cuba no nos aceptan nuestras plataformas ninguna de nuestras plataformas puede tener un sitio pueden hospedarse en algún lugar tenemos que recurrir a terceros ya cuando pasamos a terceros que no somos ni visibles entonces ahí volvemos al mismo problema de cómo podemos nosotros promover cómo podemos posicionarnos en un mercado internacional y promover a estos autores jóvenes que mucha gente todavía no los conoce y tenemos dentro de la isla muchos autores con mucho valor y que merece la pena conocerlos yo le decía ayer a Nicolásito que estos espacios de solidaridad para nosotros también son muy buenos porque nos pueden ayudar como nos ayudan hasta ahora pero nos pueden ayudar le pedimos a nuestras embajadas también que nos ayuden con la promoción de la feria con la promoción de nuestros autores a estos espacios donde nosotros no podemos llegar físicamente por un problema de recursos que podemos aprovechar todos estos espacios también yo veo la subvención en Cuba existe en el país pero en la cultura yo la veo como una protección protección de la cultura hay muchos artistas subvencionados esos artistas subvencionados llevan más pueden a ver se lo han ganado con su obra con su proyección con su trabajo es una subvención que recibimos mensual fija 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 no todos los artistas son subvencionados no todos los artistas pero la mayoría sí y yo lo veo más bien como la protección de 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 maneras que tenemos en nuestra sociedad en la a ver en la música la misma música voy a poner ejemplo los trovadores los trovadores cubanos los trovadores cubanos cuando empezamos a a a oír quienes son los más importantes Silvio Pablo ahí pero es una hay que proteger la trova hay que buscar de que eso no se vaya de que eso esté vivo de que seguimos trabajando y haciendo lo que hemos estado haciendo cantándole a nuestro proceso revolucionario yo creo yo lo veo de esa manera nosotros no somos comerciales tampoco Silvio Pablo lo han logrado con su trabajo son fundadores de la nueva trova se proyectaron en un momento donde la canción en el mundo empezaba a surgir porque aquí en España ahí estaba Ana Belén a mí no se me olvida Ana Belén cantando con tu abuelo en los jardines de la unidad Ana Belén con Vitor Manuel y tu abuelo al lado la muralla eso está en la televisión en blanco y negro pero qué cosa más linda qué cosa más linda o sea que la canción este tipo de canción que hacemos que no somos comerciales no somos comerciales la suerte es que la obra de Pablo y Silvio es aplastante y se ha impuesto y se impuso en un momento histórico de nuestro proceso entonces hay que hay que cuidar la trova como te digo hay que cuidar el folclórico nacional también son subvencionados hay que cuidarlo y entonces también estamos en compromiso de como somos subvencionados cantar donde haga falta no buscando dinero ya tenemos ya tenemos la subvención ahora tenemos que proyectarnos artísticamente hay que ir vamos a Pilar del Río hay que estar tres tres una semana en Pilar cantando estamos cantando estamos justificando la subvención ¿entienden? ¿me expliqué? entonces es una compañeros colega en medio de una pandemia que los artistas ya no no los subvencionados todos los artistas cubanos no se les dejó de pagar ni un mes ni ahora ustedes dicen yo decía ¿cómo? ¿cómo va a ser? ¿cómo va el Estado en medio de luchando por una vacuna sacar la vacuna esto compañeros no todos los artistas ya no estoy hablando de los que tienen trayectoria y se les reconoce el trabajo no todos hasta que no trabajaba hay gente que no se acordaba que trabajaba que era artista vaya y le llegaron le dieron su todos los meses todos los meses díganme algo de eso es un aplauso y grande esfuerzo del Estado del gobierno del Ministerio de Cultura de todo y nosotros teníamos que trabajar había que cantar en medio de la pandemia íbamos a los vacunatorios los artistas intentaron distribuir eso de alguna manera fue un boom de la presencia de los artistas en la televisión a través a través de las redes sociales como nunca antes fue un salto o sea hay un antes y un después de la pandemia con la presencia de los artistas porque los artistas se sintieron obligados de alguna manera a acompañar al pueblo en aquella tragedia por la que estábamos por la que estábamos pasando yo puedo citar con la censura lo último de la censura sí, sí, yo con la censura acabamos con eso bueno a ver el que esté libre de Cupback le tire la primera piedra que me hiciera saber en qué país no actuar no actuará censura justamente yo ya para acabar le estaba diciendo a Marta mientras hablaba Sandra que la censura nuestra es económica es decir que los autores aquí muchas veces escribimos lo que queremos pero muchas veces tenemos que escribir pensando que es lo que van a querer las editoriales para que nos contraten lo que estamos escribiendo es una censura diferente pero también es una censura es decir que hablábamos bueno yo ahora vuelvo acabo yo con el feminismo y dejo que cerré Fidel es como la prostitución yo no lo pienso que cuando uno no tiene dinero el pobre tiene que vender lo que tiene el artista tiene que vender su canción y cambiarla si se lo pide la editorial que sea o bueno dejemos que cerre Nicolás y ya cerramos que por lo visto corre un poco de prisa que cerremos bueno lo que quería decir es que en Cuba no me imagino jamás que vayamos a publicar o a conmover un disco de Willy Chirino que es un enemigo declarado y el tema que los ha compuesto para intentar dañar la revolución yo creo que la revolución sigue conservando el derecho a defenderse que Fidel reclamó en palabras a los intelectuales pero eso no significa que no haya espacio para la crítica quizás el más leído de los doctores cubanos en el extranjero el más conocido creo que debe ser Leonardo Padura probablemente estemos de acuerdo con el señor Leonardo Padura Leonardo Padura ha sido muy crítico muchas veces y en algunos de sus textos está la crítica una crítica pero toda la obra de Padura se ha publicado alguna vez nos hemos demorado un poco en reconocer y hacer público el reconocimiento de los premios y los méritos de Padura que en mi opinión está mal no si Padura ganó el premio el príncipe hay que decirlo que Padura ganó el premio el príncipe de la policía pero le dimos el premio nacional de literatura se le dio el premio nacional y se le dio la orden y se le dio la otra en la cultura cubana no, no, no más la medalla se le otorgó a Padura y Padura es crítico y Padura es crítico digo más digo que de entre los más acérrimos enemigos de la revolución cubana bueno pues Guillermo Cabrera Infante va a mencionar a alguien la revista la Gaceta de Cuba me consta que intentó publicar a Guillermo Cabrera Infante no quiso ver no quiso ver él no quiso no quiso ver 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 Gracias.